¡Apa! Veracruz Agropecuario Produce orgullón El grupo Pata de Vaca nos anuncia el inicio de Veracruz Agropecuario. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a nombre de un gran equipo de trabajo que hace posible este programa. Gracias por sintonizarnos a través de la gran señal de TV+. Por escucharnos por Radio Más y por supuesto a través de las diferentes plataformas en redes sociales desde donde transmitimos de Jalapa para el mundo. Y desde aquí tenemos el enorme gusto de compartirles historias de vida, experiencias exitosas, ciudadanía consciente, organizada, comprometida con la causa ambiental. La verdad nos parece un gran suceso cada que tenemos la oportunidad de recibir en este estudio y de compartir estas historias que esperemos inspiren a muchas personas más. Por ejemplo, hablaremos de reforestación y de un trabajo que desde hace ya mucho tiempo realizan las amigas y los amigos de Acatlán, este municipio precioso ubicado en la zona montañosa veracruzana. Y desde Acatlán hoy nos visitan precisamente el colectivo Ciudadanos por Acatlán, quienes están de materiales largos, ya que después de cumplir tres años de este gran proyecto socioambiental, lo quieren festejar con campañas de reforestación, precisamente así que este 17 de julio, es decir, este fin de semana será la campaña de reforestación en el vivero forestal El Fagus. Es un trabajo que ellos, como ya le decíamos, durante tres años han realizado cuidando el ambiente, cuidando el agua y cuidando la vida, contribuyendo al buen vivir y construyendo ciudadanía y aportando a partir de estos valores cultura de la paz, que de verdad nos viene bastante bien, insistimos, nuestro reconocimiento total a este tipo de ciudadanía que demuestra un compromiso sincero y no desde el discurso, sino desde las acciones. Se han organizado y bueno, la verdad es que nos encanta que hoy nos conviden de este proyecto que insistimos, espero nos sirvan de inspiración para otras personas. Y también vamos a conversar aquí, pues con un hombre que bien podría ser de esos superhéroes que en ocasiones no tienen capa o están detrás de cámaras, como decimos aquí en el argot de la comunicación, pero que son de verdad personas que se merecen una mención aparte, un reconocimiento cotidiano por su trabajo cultivando la tierra. Por ejemplo, con esta linda imagen con la que estamos hoy comenzando nuestro programa para quien nos escuche a través de Radio Más, se las vamos a describir. Son los cultivos, es la producción, el cacahuate, por ejemplo, el aguacate, de estos dulces también típicos de allá de Teoselo, Veracruz y esas deliciosas lechugas y acelgas, exactamente, y creo que cilantro o lo demás. Don José Luis Cabrera Melchor, él es productor de diversos cultivos y nos visita de Tejería, municipio de Teoselo, Veracruz y nos viene a compartir esta historia que ha dedicado toda una vida con esfuerzo, con cariño y con amor al campo. Y pues aquí nos compartirá de esta producción agroecológica en la que además también siembra frijol, maíz, hortalizas, jitomates, zanahorias, cacahuate, lichi, rábanos, entre muchos cultivos más. Seguramente en la casa de la familia de Don José Luis Cabrera Melchor nunca falta la alimentación saludable y la armonía que esto nos provoca. Definitivamente es importante conocer esos ejemplos que están apostando por la agroecología o la producción orgánica y también, por supuesto, el siguiente compromiso o el siguiente eslabón es el nuestro, el de los posibles consumidores. Tenemos que apoyar ese tipo de pequeñas economías, de economías circulares que generan arraigo, que defienden un territorio al no, por ejemplo, no aplicarles agroquímicos o pesticidas o un montón de otros elementos que han provocado mucho daño a la tierra y a la salud de quien consume y de quien trabaja también con ese tipo de productos tan dañinos para el planeta. Así que todo este más nos hace estar de fiesta hoy en Veracruz Agropecuario y la fiesta total la completan ustedes con sus llamadas. Comuníquense, estamos en vivo en el 228-842-3500 y también gracias desde ahora mismo a quienes a través de las redes sociales nos comparten sus comentarios. Así que vamos a escuchar más adelante un catálogo de árboles de la Red Viveros pero antes tenemos ya lista para ustedes la agrocartelera. La Feria Nacional de Libro Infantil y Juvenil en su 32ª edición te invitan a su gran inauguración que se llevará a cabo el viernes 22 de julio a las 13 horas en la Sala de Exposiciones Inauguración Diego Consentido Museo Inclusivo para Personas de Discapacidad y a las 17 horas en el Patio Central Inauguración y entrega de reconocimientos a Julieta Fierro El Show de la Tierra La Ciencia y el Hombre Y para finalizar, concierto 11 niñas y niños Somos tú y nosotros Quedan todos convidados Los amigos por la capacitación agropecuaria te invitan al curso-taller Alternativas de Prevención Diagnóstico y Tratamientos para Mastitis en Vacas que se llevará a cabo el 28 y 29 de julio de 9 de la mañana a 6 de la tarde en el Rancho El Tucán ubicado en el kilómetro 19 de la carretera Mizantla a Martínez de la Torre en la Congregación La Sabana Para mayores informes en el 2281-109924 o al 2281-957571 o en el Facebook Amigos por la Capacitación La Iniciativa Ambiental Ciudadana Reforestando Cuencas y la Secretaría del Medio Ambiente te invitan a la campaña de reforestación Fabriquemos Agua Reforestando inicia este 17 de julio para mayores informes con Teodoro Bravo Gabriel al 2288-5149-83 Las Vigas de Ramírez te invita a su primer festival del Pulque y el Chicharrón que se llevará a cabo el 15, 16 y 17 de julio un fin de semana lleno de mucho sabor donde habrá degustaciones, muestra gastronómica, eventos artísticos y culturales Los amigos por la capacitación agropecuaria te invitan al curso-taller Inseminación Artificial en Bovinos y diseño de protocolos de inseminación artificial a tiempo fijo que se llevará a cabo del 18 al 22 de julio de 9 de la mañana a 6 de la tarde en el Rancho El Tucán ubicado en el kilómetro 19 de la carretera Mizantla a Martínez de la Torre en la congregación La Sabana para mayores informes en el 2281-109924 o en el 2281-957571 o en el Facebook Amigos por la Capacitación Orgánica Huerta Sostenible te invita a su diplomado en cultivos orgánicos que se llevará a cabo durante 4 sábados y 4 domingos a partir del 16, 17, 23, 24, 30 y 31 de julio y el 6 y el 7 de agosto donde aprenderás elaboración de compostas técnicas de cultivo prácticas para un huerto saludable producción, cosecha y conservación de semillas elaboración de abonos y entre otras cosas más para mayores informes en el 2282-2007-74 o al 2288-5205-49 tiene un costo de recuperación el catálogo de árboles es una herramienta importante que ha generado los socios de la red de viveros ya que es una herramienta que nos ayuda a identificar o a seleccionar las especies para nuestros proyectos o para nuestro predio en este caso son 12 categorías en las que se han trabajado desde poder trabajar como las especies que son para uso ornamental para el uso de la apicultura para los cafeticultores que utilizan sombra y para los ganaderos que aunque no siempre utilizan las especies pero si hay especies que son aptas para el sector ganadero esta herramienta, bueno este catálogo ustedes lo van a poder encontrar en la página de la red y es descargable, se puede consultar sin ninguna restricción las especies, bueno aquí vamos a hacer el ejemplo de alguna especie podemos ver que de acuerdo a la fotografía del árbol que principalmente es lo que queremos que la gente ubique cómo se va a ver el árbol en algún momento y de este lado podemos ver el sector o la categoría en la que entra cada especie esto te podrá ayudar a identificar perfectamente bien tus especies aptas para tu predio o para el proyecto que estés manejando en algún momento otra herramienta que hemos generado de acuerdo a la experiencia son tres calendarios anuales por diferentes regiones este calendario es de la zona templada pero también hicimos uno para la zona fría y otro para la zona cálida la idea de este calendario es plasmar puntualmente cuáles son los momentos adecuados para hacer los trabajos en el vivero en este caso podemos observar que hay un periodo bien marcado donde se pueden hacer las recolectas de semillas que eso es lo más importante en el tema del viverismo porque si no tenemos semillas no podemos propagar especies entonces después viene la parte de la época de lluvias que es el momento después de que recolectamos las semillas cuando podemos poner a germinar nuestras plantas y lo ideal es cuando podemos sacar nuestras plantas para sembrarlas o llevarlas a los sitios de reforestación y también la idea de esto es tener puntualmente claro cuando son las heladas, cuando cae granizo, cuando son la época de secas y principalmente cuando hay presencia de hongos entonces con este calendario lo que queremos es prevenir todo esto en las diferentes regiones de los viveros que se puedan adaptar al clima para nosotros este calendario es importante porque si no lo usamos como comúnmente pasa en los programas de reforestación siempre ocurre que la semilla la quieren sembrar cuando es la época de lluvias y obviamente cuando es la época de lluvias que es el momento adecuado para sembrar no están las plantas entonces va desfasado este proceso entonces si nosotros retomamos esto desde enero que es un calendario anual y lo podemos llevar conforme va el tiempo obviamente vamos a poder tener nuestra planta en la época de lluvias que es en julio, junio y sin ningún problema entonces esta herramienta es otra arma poderosa que nosotros creemos que es importante porque tiene como diferentes puntos que el viverista a pesar de todo que en algunos puntos sí los considera pero no así como en este calendario que está completo entonces esperamos que esta información la puedan consultar también está en la página de internet y son archivos descargables que igualmente no tienen ningún costo y que para nosotros sería excelente que la gente lo usara continuamos en Veracruz Agropecuario muchas gracias a quienes a través de redes sociales nos deja mensajes como José Martínez que le envía saludos a todo el equipo también Veracruz es mi casa dice saludos a la gente de Acatlán con quienes ya nos encontramos aquí en el estudio Alex Ortiz bonito programa muchas felicidades y bendiciones gracias Alex y vayan también las bendiciones de regreso para ti y los tuyos para tu familia y bueno como ya le contábamos nosotros nos sentimos también súper honrados cada que tenemos la oportunidad de recibir aquí en el estudio de conocer en campo de poder transmitir pues a través de la señal de radio televisión de Veracruz estas historias que nos parecen sumamente importantes porque decía Eduardo Galeano un pequeño lugar del mundo donde hay un pequeño grupo de gente haciendo grandes cambios así son los amigos y el colectivo Ciudadanos por Acatlán a quienes les agradecemos su visita en el estudio pero no solo eso les agradecemos todas las acciones que ustedes realizan a favor de su entorno, de su comunidad y por consecuencia del planeta porque así de relevante es la causa ambiental y pues bueno estamos felices también de que se le den ya tres años de este trabajo colectivo, ciudadano en fin para recordarnos los detalles y digo recordarnos porque ya tuvimos la oportunidad de recibirlos por acá pero creo que es bueno que nuevamente entremos en contexto les saludamos antes y les agradecemos su presencia a don José Guadalupe Ortega Salas integrante de este colectivo de Ciudadanos por Acatlán bienvenido José, ¿cómo estás? Muchas gracias y muy agradecidos por la nueva oportunidad una segunda oportunidad más y saludos también al programa que son unos programas muy interesantes Muchísimas gracias al contrario gracias también a doña Irma Salazar Alonso también integrante de este colectivo y una mujer a quien le unen historias muy lindas a propósito de esta causa bienvenida, ¿cómo estás? Pues muchas gracias, gracias por este apoyo por esta facilidad para poder difundir a los diferentes medios la invitación a participar en la próxima reforestación Perfecto y también gracias a José Alberto Gómez quien también forma parte de este colectivo Ciudadanos por Acatlán y José, bienvenido y cuéntanos cuál es el origen de este movimiento Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias pues contento de volver y de que nos hayan dado nuevamente la oportunidad de poder difundir este proyecto ya que para nosotros aparte de las actividades que se están haciendo también es muy importante pues dar a conocer que en sus comunidades de muchas personas está ocurriendo este tipo de proyectos además de que puede ser replicable que es lo que siempre comento no necesariamente tienen que estar en nuestro proyecto pero pueden replicarlo en sus comunidades Exactamente Esta historia por lo que tengo aquí entendido comenzó por ahí de mayo del 2019 durante una temporada de destiaje en donde allá en Acatlán vivieron la escasez del agua como consecuencia del uso y del abuso de la cobertura forestal afectando uno de los servicios ecosistémicos más importantes como lo es el bosque de niebla como lo es el servicio del agua esta fue una de las principales situaciones que los llevaron a ustedes José Guadalupe pues emprender acciones colectivas ¿es correcto? Claro, así es de hecho en este año vamos a cumplir los tres años precisamente por este gran problema que surgió en 2019 y nos reunimos unos compañeros en esas fechas y pues la verdad el interés de crear este grupo y de crear nuestro propio árbol para esas tareas tan importantes que el municipio y sobre todo la tierra necesita Claro y no debería ser pero es un hecho que la tierra el territorio el agua requieren defensa y quién mejor que para defenderlos que quienes crecieron en ese entorno como es tu caso Irma háblanos de cuál es tu vínculo con Nacatlán y con tus ancestros también me decías antes de entrar al aire que este tipo de acciones estas campañas para reforestar y para contribuir a la conservación para ti representan algo muy especial ¿por qué? Sí te platicaba de el hecho de que ese terreno fue parte de mi familia de mis ancestros entonces es como muy grato recordar cuando asistía con mi abuelo asistía con él a recolectar las pequeñas leñas para el hogar pero también recolectar frutas y era un día de juego un día de fiesta el estar con él entonces todo esto me hace estar más que agradecida de formar parte de este proyecto Exactamente un proyecto integrado por mujeres por hombres por niños por niñas por toda una comunidad que asume un compromiso colectivo justamente y que realizan como por ejemplo qué tipo de acciones además de esta campaña de reforestación que comienza este próximo 17 José Alberto Pues el proyecto consiste en la restauración del bosque de niebla y junto con ello lo que decíamos uno de los recursos que es el agua entonces hay diferentes actividades desde colecta de semilla desde bueno trabajo en el vivero que se creó un vivero forestal precisamente para hacer la restauración del bosque con especies que sean propias de la vegetación para poder para poder recuperar la estructura y función del bosque ya que si es muy importante considerar el tipo de especies que se van a utilizar dentro de una reforestación o dentro de una restauración Exacto ¿qué estamos viendo en pantalla? para quien nos escuche a través de radio describanos esta imagen por favor ¿quiénes están ahí chambeando? Ah pues sí se encuentran todos nuestros compañeros precisamente en este espacio vemos aquí los compañeros donde estamos haciendo una donación al municipio de Miaoatlán Veracruz ¿en serio? Sí, eso fue el año pasado y en esta ocasión vamos a iniciar también precisamente en esa localidad con una buena siembra esperemos que la ciudadanía se acerque con nosotros y sean participativos Claro en tu caso José Guadalupe ¿en qué consiste tu participación en este colectivo? Bueno el trabajo que hacemos todo es de una manera congregada es decir que todos hacemos diferentes tipos de ocupaciones es decir hay días que vamos a llenar bolsitas a preparar todo lo que es el abono el abono que nosotros producimos que también es el orgánico y lo revolvemos con la tierra preparar toda la preparación para llenar la bolsa y embolsar el arbolito desde que preparar los almacios también para la siembra y la germinación de semillas que bonito y en tu caso Irma ustedes tú y tus demás compañeras ¿qué tipo de acciones desempeñan dentro de este colectivo? Es algo repetitivo en cuanto a lo que hace José Guadalupe también a veces mezclar tierra cuando Oye eso quiere decir que hombres y mujeres tienen los compromisos Exactamente entonces mezclar la tierra rellenar bolsita trasplantar posteriormente dependiendo del clima habrá algunas veces que sea necesario regar si el clima ha estado muy seco y en otros casos si ha habido mucha lluvia deshiervar acomodar la planta y pues ir revisando el progreso de la hojarasca y todo eso para la limpieza Exacto es lo que comentamos digamos en julio comienza el mes del bosque y hemos estado platicando en diferentes emisiones sobre este asunto y la importancia de reforestar no únicamente para la foto muchachos sino de verdad asumirlo como un compromiso que requiere acompañamiento y cuidado y supervisión no es nada más dejar la foto que bonito y vámonos y sabrá Dios que le pasan esos arbolitos sabrá Dios si hubo un estudio técnico de impacto en ese sentido por ejemplo me gustaría mucho que nos platiques José Alberto ¿qué tipo de especies son las que tienen una verdadera vocación allá en Acatlán? ¿con qué especies cuentan en este vivero que nos explicas? Dentro de la restauración del bosque bueno dentro de la restauración ecológica como tal siempre se pretende utilizar especies que aceleren la recuperación del bosque la estructura y la función como mencionaba hace rato entonces actualmente estamos produciendo plantas que sean de rápido crecimiento para que estas mismas ayuden a generar el suelo y los nutrientes para las especies que siguen dentro de las sucesiones del bosque porque existen diferentes sucesiones desde las pioneras las que siguen en segundo y hasta que llega un bosque maduro entonces el punto de la restauración es adelantarse esos pasos mediante la utilización de especies que sean resistentes a la radiación que generen mucha materia orgánica por ejemplo el hilite que generalmente no se le da mucho interés pero es una especie que tiene mucha vocación para la restauración del bosque en este caso del bosque de niebla y sobre todo de nuestra región entre otras especies actualmente contamos con 17 especies y estamos sumando cada vez más dependiendo de los tiempos de germinación que nos da porque son muchas actividades y aunque son muchas manos nunca es suficiente no se da un abasto oye José Alberto ahora mismo nos están viendo de otros estados de otros incluso de otros en otros países porque en este programa nos damos cuenta a través de los comentarios de redes que por fortuna somos de una gran comunidad incluso internacional recuérdales a esas personas cuál es la importancia de este ecosistema del bosque de niebla pues el bosque de besófilo de montaña propiamente llamado bosque de niebla es uno de los ecosistemas más amenazados del país ya que tiene cerca no llega ni al 1% del territorio sin embargo contiene más del 10% de la diversidad de todo el territorio mexicano entonces es muy importante ya que converge en la parte húmeda y la parte cálida donde hay como un encuentro de diferentes especies de ambos sitios por eso es que es tan diverso además de que es uno de los bosques que más captación de agua tiene exacto y es espectacularmente hermoso es el bosque que tenemos aquí mismo ahora desde donde transmitimos en el cerro de la galaxia y en una franja de Jalapa y Acatlán y otros municipios todos estos motivos que nos acaba de decir José Alberto pues hacen precisamente José Guadalupe los hacen acreedores para hacer toda una celebración que comienza este 17 de julio háblanos de esta actividad que va a haber el 17 y de esta agenda de trabajo que se plantearon para julio bueno pues precisamente el día 17 comenzamos en el municipio de Miootlán y estamos haciendo esta convocatoria de todas las personas que nos quieran acompañar de hecho es una de las una etapa tan importante porque Miootlán tiene proyectos tan importantes que también se deben atender y es una zona donde requieren ese tipo de árbol precisamente para eso se está planeando esta fecha como inicio también de la celebración de nuestros tres años de estar aquí están de manteles largos como dices muy bien invita a la gente por favor Emma a que se sumen a que se sumen a esta celebración que tendrían que hacer los interesados bueno pues los interesados llegar yo creo que el punto de reunión sería el pino el pino ir con las herramientas necesarias que cuenten ellos necesitamos cabaollos palas que vayan debidamente vestidos no con una ropa cómoda una gorra una pues agua plato y vaso para evitar desechables y contribuir un poco al ahorro de árbol porque estos vienen de ese material además también quisiera que se unieran más que no se vea así como la reforestación el único momento en que pueden participar sino que junto con nosotros se involucran en toda la actividad que lleva llevar la semilla a esa tierrita luego que germine y todo ese proceso para que que llegue a donde va a vivir tienes toda la razón ojalá se involucren cada vez más personas ustedes por lo pronto están haciendo lo que les toca y quisiera que nos recuerden ya finalmente las redes sociales para quien quiera darle seguimiento a esta historia tan bonita si en facebook en facebook e instagram estamos como colectivo ciudadanos por agatlan y bueno ahí nos pueden escribir también al whatsapp ahí tiene toda la información que podría requerir muy bien pues encantados de que se quieran sumar más personas encantados estamos nosotros de haberlos recibido esta noche esta tarde mejor dicho pero ojalá que sigan viniendo con la mayor frecuencia posible para que nos vayan actualizando de la evolución de esta historia a favor del planeta pues insistimos así de relevante es que un grupo de ciudadanos se organice y hagan algo tan proactivo tenemos un casi minuto para despedir algo que quieras agregar pues también un agradecimiento a todas las escuelas que nos han abierto las puertas de hecho se están haciendo pláticas con ellos una de ellas también tan importantes que es como la participación con el telebachillerato de ahí mismo de Acatlán con quienes vamos a aportar un granito de arena para los jóvenes que se está trabajando sobre una app que manejan las escuelas y nosotros como colectivo vamos a apoyar a esos jóvenes también que buena onda pues enhorabuena por todo eso muchísimas gracias por habernos visitado vamos a pausa y regresamos con más de Veracruz Agropecuaria ¡Opa! 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 Los Patadavaca es un grupo que vale muchísimo la pena conocer porque son de verdad grandes soneros veracruzanos desde el Sotavento, nos comparten su música, que además de ser una música muy bonita, tiene un gran y profundo mensaje social, ambiental también, son de verdad una juventud que nos llena de orgullo porque están conscientes de que son herederos de una importante tradición como lo es el son y qué bonito que también desde esta cultura, desde el arte, contribuyan a la educación y a la conciencia. La verdad nos encanta cada que podemos compartirle también esta música, integrantes también del colectivo de RTV Música a través de este programa. Así que gracias a Mario allá arriba en cabina también por destinarnos este tiempo y esos pequeños momentos de disfrute porque de eso se trata la música, pero también de reflexión. Así que bueno, vamos a continuar con nuestro programa y es momento de escuchar la sección consentida. El estado del tiempo. Saludamos con mucho gusto en la línea telefónica al licenciado Raimundo Contreras, desde el Centro de Estudios y Pronósticos Meteorológicos de Veracruz. Hola, Rai, buenas tardes, ¿cómo estás? Adelante, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Isela, un gusto en saludarte a ti, por supuesto. A todo el auditorio del agropecuario, pues comentarles que se observa todavía cielo despejado, despejado, medio nublado, gran parte del estado de Veracruz. Sin embargo, de acuerdo a las imágenes de satélite, pues observamos que el paso de la onda tropical número 11, la cual ya se ubica sobre la zona hítmica de Tehuantetech, ya está ocasionando desde hace algunas horas nublados importantes, nubes de tormenta que generan lluvias, y que muy probablemente en el transcurso de esta noche se estén acercando y generalizando en gran parte de la región sur del estado de Veracruz. Así es que muy probablemente en las próximas horas, y principalmente mañana, jueves, viernes y sábado, vamos a tener condiciones para lluvias. De hecho, la Secretaría de Protección Civil emitió el día de hoy un aviso especial, precisamente por estas lluvias que van a estar presentes, sobre todo en regiones del centro y sur del estado, con acumulados mayores a los 30 o 50 milímetros de forma dispersa, y en cualquier punto de estas regiones se pueden dar estas cantidades de lluvias, principalmente, repito, regiones del centro y sur, y más cargado hacia la zona de colindante con Puebla, con Oaxaca, así es que hay que estar muy pendientes en estas regiones. También en el caso de regiones del norte, pues esperamos menor potencial de lluvias, tal vez de 5 a 20 milímetros, son consideradas como lluvias ligeras, pero es poco probable que en esa región llueva, tal vez hacia la zona de Poza Rica, de Papantla, toda la región colindante con San Luis Potosí, colindado ya hacia la zona norte, muy al norte, pero, repito, la probabilidad de lluvias es baja. En cuanto a las temperaturas, pues seguirá dominando el ambiente caluroso y bochornoso, sobre todo en las zonas bajas de planicie y costa, todavía las temperaturas por arriba de los 30 grados, 35 allá en las zonas del norte y del sur, pero con esta importante acumulación de humedad, pues obviamente la sensación de bochorno será mucho mayor. Y en el caso de regiones de montaña, aquí sí se notará un poco más este ligero descenso de las temperaturas, baja a uno o dos grados respecto a lo que se registró el día de hoy, y va a bajar debido a una mayor cobertura nubosa. Así es que, próximo día, con probabilidad alta de lluvias en las regiones del centro y sur, hay que seguir examando las precauciones pertinentes. Y bien, pues es la información que tenemos. Ray, gracias a ti y a todo el equipo de la Secretaría de Protección Civil. Que tengan una buena noche y continuaremos al tanto de cualquier actualización de este pronóstico. Por lo pronto, nuevamente, gracias. Estamos con las civiles. Que pasen muy buena tarde o noche. Igualmente. Veracruz Agropecuario y la Unión Ganadera Regional de la zona central del estado de Veracruz te presentan los precios del ganado del mes de julio. Becerro para engorda Becerro para engorda De 180 a 230 kilogramos Fluctúa entre 55 y 56 pesos Becerro para engorda De 231 a 300 kilogramos Fluctúa entre 53 y 54 pesos Becerro para engorda De 301 a 350 kilogramos Fluctúa entre 51 y 52 pesos Becerro para engorda De 351 a 400 kilogramos Fluctúa entre 49 y 50 pesos Becerro para engorda De 170 a 230 kilogramos Fluctúa entre 42 y 43 pesos Novillona para engorda De 231 a 300 kilogramos Fluctúa entre 40 y 41 pesos Novillona para engorda De 301 a 350 kilogramos Fluctúa entre 38 y 39 pesos Novillona cría Fluctúa entre 45 y 70 pesos Vaca delgada primer parto Fluctúa entre 34 y 35 pesos Vaca de 2 a 3 partos Fluctúa entre 32 y 33 pesos Vaca de 4 a 5 partos Fluctúa entre 29 y 30 pesos Vaca de 6 partos Fluctúa entre 27 y 29 pesos Toro Fluctúa entre 30 y 32 pesos Cerda para el abasto 47 pesos Lechón Fluctúa entre 1200 y 1500 pesos Mula 20 mil pesos Borrego Fluctúa entre 42 y 45 pesos Caballo para el abasto 25 pesos Litro de leche Puerta Corral Quecero Fluctúa entre 7 y 8 pesos Liconza De acuerdo a calidad Fluctúa entre 7.80 y 10 pesos Los rangos de precios Se manejan de acuerdo al municipio Localidad y calidad del animal No, aquí no lo compramos Aquí lo siembra mi papá y lo cocina mi mamá Significa mucho porque pues de aquí comemos De aquí nos ayudamos Ya tiene mucho tiempo que nos dedicamos a esto Y de aquí nos Ahora sí, sobrevivimos Porque la gente pasa y dice que está muy bueno Y que pues con gusto Y así nomás Desde niño, desde que mi papá se ha dedicado a esto Y nosotros ya pues como a los 16 años Ya nosotros nos empezamos O sea, yo ya empecé a dedicarme a esto A ayudarle siempre a mi papá Y a sembrarlo, a cultivarlo Y ya tiene su buen rato Cuando mi mamá estuvo muy enferma Teníamos cosecha de cacahuate En ese tiempo Y pues gracias a Dios salimos adelante Con ella Y hasta ahorita pues ella ya está Luego ella está en el puesto también O sea, pues hasta ahí le damos gracias a Dios Que a lo que es a los animalitos Y a la producción de cacahuate Salimos adelante Papá Papá Una vez que el cacahuate se secó Ya lo tenemos ya listo Nosotros nos pues entre mi papá Y este Mi esposa sí Empezamos a pelarlo A que quede la pura almendrita Ya de ahí mi esposa Pues lo empieza a preparar En varias formas Ya está el que es botanero Enchilado O salado Ya sea botanero O sea solo Porque pues ya ve que para el cliente Hay muchas formas que lo prefiera Yo tengo guisado Este botanero Y por cacahuate Palanquetas Camoncillo Y el garapiñado Y el guisado A la niña le viene Y a mi niña me dice Buena, de calidad Porque hace uno con Pues seguimiento Y este Higiene para mí Con ajo también Tengo cacahuate con ajo Botanero Y solo Enchilado y salado Y el garapiñado Dices que es el que más se vende Sí, es el que más le piden a mi mamá Y es lo que ella los prepara ¿Para tu mamá prepara a todos? Sí Excepto los tostados Eso los tosta a mi papá Y empezamos pues a lo del garapiñado Porque lo sabíamos Empezamos a hacer Como a los dos años Creo que empezamos a vender Garapiñado Y veremos A ver En temporadas Que varía Y el garapiñado Cacahuate Ay, ¿a poco no está bien linda esta cápsula? Felicidades a nuestros compañeros también por... Bueno, en primer lugar, felicidades a los productores que además involucran a toda la familia. Ya escuchábamos, la verdad, qué emocionante es escuchar a esta pequeña diciendo nosotros no compramos, nosotros sembramos los cacahuates que estamos comercializando. Y de eso se trata también el sentimiento de arraigo, de pertenencia. Estamos viviendo un momento demasiado dramático, históricamente también es demasiado... Digamos, todos somos migrantes de alguna u otra manera. Creo que se ha agudizado esta crisis, así que celebramos quienes están haciendo algo por trabajar su tierra, por generar una alternativa económica y desde este lugar poder brindar también calidad de vida a su familia. Es parte también de los temas de los cuales seguiremos conversando antes y hablando de familia, la familia de Radio Televisión de Veracruz hoy quiere abrazar con mucho amor, de manera especial, a dos integrantes de este equipo, muy queridas, por supuesto, como lo son Ariadna, Ariadna Herrera y Reina Herrera. Para Ariadna Herrera López y para Isabel Reina Herrera López Cortés, les enviamos un abrazo con mucho cariño por el sensible deceso de su padre, Dodefraín Lorenzo Herrera Cortés. Les enviamos un abrazo con cariño a nuestras compañeras, a nombre de todo el equipo y de toda la familia de Radio Televisión de Veracruz y pues esperemos pronta resignación para esta despedida física, pero por fortuna la gente no se va del todo cuando nos quedamos con lo mejor de ellas entre nosotros, cuando nos quedamos con las enseñanzas, con el agradecimiento y cuando rendimos tributo, recientemente me decía la mamá de mi querida Gina Sotelo que una manera de recordar a nuestros ancestros o a quienes se van, pues es dedicándoles nuestros pequeños éxitos. Es un homenaje cotidiano que podemos hacer intentando ser buenas personas y ser empáticos con lo que sucede con los demás. Así que, pues bueno, hoy desde aquí también le brindamos un homenaje al papá de Reina y de Ariadna y las abrazamos a ustedes con mucho amor. Y seguidos en este asunto del homenaje cotidiano que se puede hacer, por ejemplo, desde la tierra y desde los cuidados y desde el trabajo decoroso libre de químicos y sí con una gran biodiversidad, porque estamos viendo ahora mismo una mesa muy hermosa aquí en el estudio de Veracruz Agropecuario para quien nos escuche a través de radio en la que vemos muchos colores y vemos diferentes cultivos y eso nos habla justo de biodiversidad. Y le agradecemos el trabajo que realiza y de manera especial su presencia esta noche en el estudio a don José Luis Cabrera Melchor, quien es productor de allá de Teoselo, Veracruz, del ejido Tejería. Y pues de entrada, gracias por estar hoy en Veracruz Agropecuario. Gracias a todos que nos invitaron. ¿Cómo está, don Luis? Bien, bien, bien. ¿Todo bien? Nos dicen que usted ha sido televidente de este programa, ¿es cierto? Sí, de muchos años atrás. ¿Sí? De muchos años atrás. ¿Y cómo nos ve? ¿Nos ve futuro o más o menos? Pues yo creo que sí, ojalá y así sea que dure mucho el programa para beneficio del campo, ¿no? De ver los adelantos que hay en el campo, de la gente que cultiva el campo, ¿verdad? Sí, tienes razón. Y ¿sabe qué me gustaría que siga sucediendo? Que inspiremos, así como usted tiene toda una vida de trabajo en el campo, con mucho honor y con mucho amor, que también inspiremos a las nuevas generaciones. Ah, claro. ¿Verdad? Sí, porque ya ahora... Como es el caso de Marianita. Ah, sí. Mariana Cabrera, que es una de sus aliadas también en este trabajo. Bienvenida, Mariana. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Mucho gusto aquí, pues, presentando el trabajo de mi tío. Oye, ¿cómo surgió la idea de venir al programa? Sabemos que fuiste la orquestadora intelectual. Sí, ¿verdad? Es que como veo que trabaja mucho y pues cultiva y yo soy quien lo ayuda, lo vende y todo eso. Entonces dije, pues, quiero que lo conozcan, ¿no? Yo a veces lo voy compartiendo con mis compañeros de la universidad y pues de ahí como que surgió la idea de contactar a Veracruz Agropecuario y pues gracias por contestarme y la invitación principalmente. Y pues el objetivo principal era dar a conocer todo el trabajo que hace, ¿no? Y porque son productos 100% orgánicos, ¿no? Exactamente. Cuéntenos, don Luis, desde su trabajo, de su trabajo, don José Luis, de su trabajo allá en Teocelo y de cómo ha sido para usted esta vida de cultivar su campo. Pues yo empecé a cultivar, le platico a ella que ya tiene como 30 años, que empecé a cultivar una pequeña hortaliza, como le decimos, de traspatio en la casa ahí, una hortaliza chiquita. Y ahí empecé a cultivar y ya después hubo un programa de hacer este invernadero rústico y lo hicimos el invernadero rústico y ya empezamos a cultivar jitomate y ya después se desbarató el plástico, la madera del invernadero y ya seguimos con la hortaliza de frijoles goteros, rábano, lechuga y acelga y betabeles, cultivamos ahí. Y ahí toda mi vida he seguido ahí, pero después, como ahí en mi casa, a mi mamá le gusta tener las aves de corral y pues ya no dejaban ahí, ya tiene como dos años ya me fui para la barranca, ahí es donde está el cultivo y ahí... Que es lo que estamos viendo en la pantalla, ¿verdad? Sí, ya ahí está. Para que nos escuchen radio. Sí, ya hay cultivos del aguacate. Hasta aguacate. Sí, sí. Muy bien. Sí, aguacate criollo, ese se ha dado, hay árboles grandísimos que son de años, muchos años atrás. Exactamente. Sí. Y que sí son endémicos de la zona. El aguacate criollo sí pertenece a esta región. No estamos hablando de esta introducción, pues, que ha provocado mucho trastorno en los ecosistemas y en lo social, ¿no? Claro. Y, ¿qué otros cultivos está produciendo usted, don José Luis? El frijol, el cacahuate en sí, plátano, ratán, que también se cultiva ahí, plátano blanco y café, está ahí para cultivar café y en mayor cantidad lo que más cultivo ahí es rábano y cilantro. ¡Guau! Perejil. Perejil también. Muy bien. Zanahoria, la otra vez cultivaba zanahoria. Zanahoria también. Sí. No, pues, oigan, en la casa de ustedes, imagino que se come todos los días así, se saludaba. Sí, todos los tomatitos a la vez. La selga. Ah, tomate, el tomate cherry también se da muy bien. ¿En serio? Sí, la... Ahí está muy bien el tomate cherry, mire casualmente. Sí, ya está la mata allá. Pero sí, es que también hay plagas de la palomilla blanca también, tomate allá. Sí, sí, sí. Guanábana. Guanábana también se cultiva allá. Así que hay cultivos tradicionales y algunos exóticos. Exóticos. Exactamente. Sí, la yaca también se da. Eso vi que había una imagen de yaca fruit, papaya. Papaya. No, hombre, pues, yo creo que de verdad que es usted un millonario emocional. Son ustedes una familia, porque miren, quien tiene resuelta su alimentación saludable, en primer lugar, ¿eh? Claro. Quien cuida la alimentación de la familia, ¿a poco no, no, José Luis? Sí, sí, pues, el principal objetivo no tener las verduras para comerlas, porque le voy a decir, no, las que venden están fumigadas, o son de aguas negras, o no sé de qué las ríos, no sabemos. Y así, pues, son... La gente las compra porque son orgánicas y saben que se ríe con aguas de nacimiento, ni del río. Ay, mire, lote, están viendo plátano también, qué maravilla. ¿Tienen idea, Mariana, de cuántos cultivos aproximadamente se producen en esta huerta? ¿Cómo cuántos eran aproximadamente? Productos, como unos 10, 15. Como 10, 15 productos. Sí, como 15, por lo menos los que estamos viendo ahorita. Sí, más principalmente. Entonces, me decían el sistema de riego, don José Luis, ¿cómo riegan ustedes sus cultivos? Con media pulgada que traigo de arriba de la barranca, un cantil que está alto, llega a desnivel, llega con bastante presión y le pongo reguilete, reguilete de media pulgada y lo voy cambiando cada 3, 4 horas de un lado para otro. Y ahí se va, se moja una parte y ya lo cambio para otra parte. Y así lo, tengo que estar día y noche allá, me quedo allá para regar. Es lo que estaba pensando, ¿cuántas horas de trabajo dedica usted para tener toda esta diversidad? Sí, está la zanahoria. Mira qué belleza de cultivo, wow, la verdad es que está, pero... Y tiene su casa allá. Ah, sí, de pronto ya puso la casa allá. Hicimos una cabaña. Ajá. A la orilla del río. Sí. Es como su oficina. Todo dormitorio, oficina y ahí para descansar, porque tengo de ahí el cultivo a la casa es 40 minutos de camino. Oye, ¿eso es lichi o rambután? Esos son lichis. Lichis. Lichi. No, pues sí, llevamos ya más de 15 se me hace. Sí. Acelgas. Hay mucho, verdolaga también. Ah, verdolaga, sí. Muchísimo la verdolaga. Esa sale natural sola. Sí, ¿verdad? Sí. Por eso se crece como verdolaga. Andale, verdolaga. Esa es zanahoria. Esa es zanahoria. Y es tierra polvilla y ya yo le aplico, no, no lo habíamos platicado, le aplico este estiércol de caballo ya este composteado, ya podido y ya ese lo pico en la tierra y lo revuelvo. Andale, siempre le aplico, nunca le he hecho este químico. Y eso lo revuelvo con la tierra y ya después lo hago las tablas y surco para sembrar las hemillas de rábanas o lo que sea y ahí este. ¿Y cuántas veces al año realiza estas siembras? Desde febrero para adelante. Ahorita lo deje de sembrar en junio por, siempre en junio no lo siembro por las lluvias. Por el agua. Por las lluvias y luego pues como ahorita tenemos la cosecha del cacahuate, pues ahorita ya compré las hemillas para sembrar ya, si no me da tiempo esta semana, la próxima semana ya empiezo a sembrar rábanas o como ya deja de llover, ya se nace más bien la plantita ya. Muy bien. Sí. Meranita, para que nos escuche a través de radio, describe por favor esta mesa. ¿Qué trajeron hoy aquí al estudio como una pequeña muestra de la mucha riqueza que tienen ahí en Cicela? Como es lo único que tenemos ahorita, trajimos acelgas, cilantro, aguacate criollo, cacahuate que es recién cosechado, la semilla de pipián y de cacahuate hacemos jamoncillos, igual 100% caseros, igual lo vendemos ahí en la comunidad, pero son muy ricos la verdad. ¿Quiénes los hacen? ¿Quiénes intervienen en este proceso? Pues los jamoncillos mi mamá y yo. Nosotros los hacemos desde cero. Ok. ¿Cómo se llama tu mamá? Reina Cabrera. Saludos a doña Reina Cabrera también, que seguro nos está viendo ahora mismo y se debe sentir muy orgulloso de Mariana y don José Luis, de su hermano, pues porque están haciendo algo sumamente importante. La verdad es que parece, parecemos, decía hace rato Irma, es repetitivo. Sí, parece repetitivo, pero no está de más reconocerles, porque estamos hablando de un trabajo para el que se requiere mucho esfuerzo, ¿no, José Luis? Sí, como no, pues del diario, del diario que trabaja. ¿Cómo trabaja usted al día? ¿Y qué días? A veces de lunes a domingo tengo que ir a regar, a veces de 7 a 8 de la noche tengo que estar allá, y de noche me tengo que levantar dos veces en la noche a cambiar el río. ¿Verdad? Sí. Pero se ve que le encanta hacer su trabajo. Pues sí, le digo, si no trabajo en la casa, ¿qué hago allá, no? Y estoy acostumbrado a estar en condición, porque caminar del diario del diario, subo la subida, como otro de mi edad ya no. No, usted tiene una fortaleza física más grande que no voy a decir de nadie, mejor voy a decir de mí. Oye, ¿y cómo comercializan esto, Mariana? ¿Cómo la gente podría adquirir estos productos? Pues ahorita es el objetivo también de darlo a conocer en el programa para que lo consuman, porque la verdad solo lo vendemos en la comunidad. Los jamoncillos apenas la semana pasada los empezamos a distribuir a la cabecera municipal Teocelo, en una tienda que se llama Bambucel. Ahí los pueden encontrar o buscarme a través de redes sociales, enviarme un mensajito, lo que sea, y pues se los entregamos. ¿Qué redes sociales? ¿Cuáles son las redes? Pues Facebook, Mariana Cabrera, Instagram igual, Mariana Cabrera, o pues a mi WhatsApp también pueden escribir. Oye, ¿sabes que sería padre hacer un siguiente paso y hacerle como el Facebook de la huerta? Sí, exactamente lo que queremos más adelante, porque sí, hay muchos productos. Exacto. Y digamos, ¿qué es lo que le gusta más a usted de esta misión que escogió Don José Luis? ¿Qué es lo que más le gusta de trabajar su tierra y de tener toda esta diversidad y esta riqueza natural? Pues yo creo la satisfacción de trabajar con afecto, con cariño a la tierra, cultivar las plantas con afecto, limpiarlas y a fin de cuentas ver que llega el día de cosecha y ver así como se ve ahí toda la producción, hay mucho rábano, a veces pasa la cosecha como 20 taras, como lo sacamos con 20 taras de rábano y a limones, felicitaciones a los parientes de limones, hemos llevado a vender a limones también este rábano porque había mucha producción. Mira qué belleza de imagen, qué igual, es espectacular, de verdad, es espectacular. Llevamos a limones y allá se vendió rábano y cilantro. Sí, se vendió muy bien. Pues es que son cultivos con mucha calidad, orgánicos y pues bueno, estamos hablando también de la gran oportunidad que tenemos de consumir saludable y de apoyar a economías regionales, ¿verdad? Exacto. Muy bien, pues estamos ya en la recta final del programa, un comentario que les gustaría brindarnos para despedir esta emisión, don José Luis Cabrera, comenzamos con usted. Pues decirle a la gente que tiene su pedazo de terreno que cultiven, aunque sea poco para el consumo de su familia, porque luego pues la verdura que se compran pues a veces vienen ya de varios días de corte, ya no son frescas y pues ya ahí tienen una parte de terreno ahí que lo cultiven y ahí tienen su verdura fresca para estar comiendo siempre. Exactamente, esta es la principal llamada, aprendamos a cultivar nuestros alimentos y ya los excedentes los podemos comercializar. Se comercializa, claro. ¿Verdad? Recuerda las redes sociales en donde pueden contactarlos. Este Facebook como Mariana Cabrera o Instagram igual Mariana Cabrera o mi celular, aparece en pantalla ahí un mensaje. Para quien nos escucha por radio, ¿cuál es? 22 88 36 96 32. Muy bien, pues la familia Cabrera, Machaco Cabrera y ellos son Cabrera Cabrera, nos despedimos a nombre de ellos y de todo un equipo que hace posible este programa. Gracias por habernos acompañado y que tenga una linda tarde noche. Gracias. 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 Gracias.